DEMONIOS DEADPOOL ¿Qué me hiciste? Esa no es la manera de hablarle a tu libertador, ¿entiendes? Libertador, Capitán América. ¿Aquí vemos algún tipo de analogía? Te encontré dentro de este sótano, junto con el apestocín. Tienes que estar bromeando. ¿Realmente estamos en Corea del Norte? Ah, sí, no te veas tan sorprendido, Capitán. Él tiene razón. Así que tal vez la próxima vez que venga buscando por ayuda porque estoy seguro que estoy siendo vigilado y a punto de ser secuestrado. Por unos tarados haciendo supersoldados, ustedes dos deberían tomárselo verdaderamente en serio. Yo se los advertí. Pensé que el programa había sido cerrado. Bueno, Corea del Norte está bastante lejos de nuestras noticias, ¿sabes? Parece ser la pieza central de este programa. Ah, pinche CNN jamás hace su verdadero trabajo. Por otro lado, creo que podemos venderle la exclusiva a Aristegui. Ellos no podían hacer esto solos. Y lo sabes, ¿no? No, no, no lo hacen. Hay un tarado vaquero barbudo a cargo. Su nombre es Mayordomo. Me tenía bajo vigilancia hace quién sabe cuánto tiempo. Yo podía sentir el lazo apretándose cuando me acerqué a ustedes. Mayordomo, obviamente, jamás pensó que ustedes no me creerían. ¿Qué es lo que no nos estás diciendo, wey? Ah, este tipo, Mayordomo. Él dice... Él dice que tiene a mi hija. Y eso es cierto. Buena pregunta. Ni siquiera sé si tengo una hija de verdad. Estoy bastante seguro que podría. No es algo que usualmente olvidaría, ¿sabes? Pero en los últimos años, todos los guionistas de mi cómic me han emparejado con muchas féminas. Tal vez sea algún tipo de complejo que tienen. Ya sabes, seguramente trabajan atareados en una oficinita y no tienen sexo porque son gordos y huelen mal. Aunque, por otro lado, creo que podría ser el efecto de todas esas rufis que me han estado dando. Ya sabes, la droga de violación. Ah, por favor. Ah, no te pongas pesado conmigo. Pedí por ayuda porque la necesito. Me la negaron y, bueno, aquí estamos. Su culpa. Tu decisión, Steve. Estoy tan molesto que quiero quedarme y terminar esto. Pero no te voy a culpar si te quieres escapar. Empezar a dispararse con Corea del Norte no es un llamado de los Vengadores. Y tienes razón. Este no puede ser una misión para los Vengadores. Pero debe ser un trabajo para el Capitán América. Así que... Yo le entro. Ah, claro. Se me olvidaba también. Hay algo que deberían saber. Quita esa cara de idiota que tienes, Wolby. Él no es Nike Crawler. Pero es obviamente del mismo tipo. Bien. Creo que puedo aceptarlo. Mis disculpas. Nunca había escuchado de ustedes. ¿Son famosos? Yo nací en este campamento y nunca los había visto antes. Hay más de donde él vino. Hay uno como yo. Creo que sí vi un Danny de Vito con esteroides. Él huele igual a Kurt. Y también huele a ti. Ay, por favor. No seas cruel. El ocaso caerá menos de 90 minutos. Te tú. Ya voy a ir ahora. Estoy feliz de que tus amigos estén aquí. Esto podría ser más fácil de lo que pensé. No somos amigos. Movámonos. El otro yo acaba de captar mi esencia también. Ah, ¿y quién está listo para conocer a su gemelo malvado? Yo, yo. Yo opino que el que huela peor es el malo. Así que esto en verdad será una difícil decisión, Wolby. Debemos ser precisos. Nuestras familias están siendo retenidas en un campamento cercano. Si los otros campamentos escuchan de una insurrección, nuestras familias serán asesinadas. Todos seamos buenos jugadores, ¿ok? Y vamos a librar una guerra secreta. Error. No vamos a mantener esto en secreto. Ya ha de haber un ajuste de cuentas por esto. ¿Cuál es el plan, Steve? ¡Oh, sí! Tu tío Tectul, el dentista sorpresa, ha venido para quitarte algunos incisivos, amigo. De acuerdo. Aquí va mi canción favorita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Acabo de declarar una verdadera guerra. Ah, Sonic tan bueno. Oye, Grandulón. Puedes lanzar a tu amigo hacia esa torre. Necesitamos que el fuego cruzado se disperse. No me veas con esa cara. Estoy hablando en serio. Agárralo y lánzalo hacia esa torre. Bien, ya está cargado. Vamos. Arriba, arriba y muy lejos. Se llama bola rápida especial. Ah, carajo. Creo que debes seguir practicando. Ah, carajo. Esto se está saliendo de control muy rápido. Creo que ellos no deberían llamarse los nuevos X-Men. ¿Tal vez los Fake Men? ¿Alguna sonrisa? ¿Alguien? Ay, váyanse al carajo entonces, audiencia. Ay, por cierto. Si esto es una base militar secreta donde se hacen nuevos super soldados. Ah, creo que deberíamos esperar un poco de emoción cuando se inyecten algún tipo de suero y empiecen a plagiar a Killer Croc de DC. Y luego también nuestro clon de Firefly tratará de quemarlos vivos. Y eso no terminará muy bonito, que digamos. ¿Saben? Después de tantos números en este cómic, creo que las tripas están siendo un poco llevadas al límite. No, no es cierto. Sigan con lo suyo, chicos. ¿Qué tal un poco más gráfico? Vamos, vamos. Tal vez un poco de... Desprendimiento de miembros. No es que me guste ver a los demás sufrir, pero tenemos que saciar la sed de sangre de los lectores, ¿saben? Ya basta. Su campamento ha caído. No necesitan morir esta noche. Yo les insisto que no lo escuchen. Y sigan peleando. Ah, carajo. Me agarraron por sorpresa. No tengo nada preparado con el guión. Así que, ¿por qué mejor solo hacen lo que su corazón les dicte? Tomaré eso como un no. Te lo imploro, soldado. Vive otro día. ¡Wolby, fuego en el hoyo! ¡Ah, te odio, Deadpool! ¿Cómo le dices a una roca gigante que pronto estará defecando más rocas pequeñas? ¡Ay, por favor, Wolby, gritas como niña! ¡Se hace así! Ríndete. O si no, te entregaré a esos dos. Dinos dónde están nuestras muestras de ADN, corazón. También el segundo campamento con las familias. ¿Dónde están? ¡Uf! ¿Qué pasa con tu herida? Perdí mi factor curativo. Es una larga historia. Y no quieres oírla. ¡Ay, pobre y sangrante Wolby! ¿Dónde estabas cuando se te perdió? Te juro que voy a apuñalarte. ¡Ay, parece como que ya te sientes mejor! No te avergüences, Logan. Estoy seguro que tendrás tu factor curativo cuando... Los gordos freaky se empiecen a quejarse de ello. Yo perdí el mío hace tiempo y mírame, estoy como nuevo. Ve a recostarte y deja que tu viejo cuerpo se cure de esa herida traumática. Mientras yo voy a cazar a Mayordomo. ¡Mayordomo! ¡Ven y muérete! ¡Ah, carajo! Lo vamos a encontrar. La haremos pagar por lo que te hicieron. Estuviste muy callada todo este tiempo, Preston. Casi olvidaba que estabas ahí. ¿Sabes, Preston? Puedo recordar muchas versiones de mi pasado. Algunas son payasadas, otras son... De verdad, un miedo infernal. Pero hasta que interroguemos a Butler, tú no sabrás cuál es real. Ese tanque es real. Pudo bien ser mi cuna. ¿Sabes qué es la parte más deprimente de todo esto? Ah... Que rompes la cuarta pared casi siempre y que tu destino no esté en tus manos. Cuando todos te tratan como si fueras un inútil, te lo terminas creyendo. Tan mal como era tratado por extraños. Me trataba a mí mismo aún peor. Si eso es cierto, es porque la memoria y tu capacidad cognitiva probablemente fueron manipuladas deliberadamente por estos hijos de puta. Yo lo sé. No estoy dejando a Mayordomo o al Dr. Kelberki o a ninguno de sus carniceros fuera de esto. Solo estoy diciendo que tuvieron ayuda de mi parte. Ellos hicieron un payaso que pudieran controlar y creo que yo también les ayudé a hacerlo. Pero ya no más. Muy bien, Wobby. Vayamos entonces. Pero aún no hay señal de Mayordomo. Así que... ¿Dónde están ellos, tu grandísimo hijo de Ben Grimm? En el mismo lugar donde están las familias de los prisioneros, estúpido. Campamento 23. Y créeme, él te tendrá una sorpresa reservada. Pero créeme, Mayordomo, tu estúpida sonrisa se acabará muy, muy pronto. Luchar y volar huelen a lo mismo. Ambos huelen a miedo. No tiene realmente mucho sentido, pero lo único peor que estar cautivo es el terror que viene con la liberación. Recuerdo estar asustado. Y no mucho más. Eso es misericordia. Escapar de Arma X me tomó días, pero he estado corriendo de la bestia que ellos crearon mi vida entera. Peleo como el demonio para finalmente poder convertirme en un hombre. No voy a dejar que un científico loco en un traje barato tome mi humanidad nuevamente. Pero... Pero estoy feliz que mis estudiantes no me estén mirando ahora. Mis estudiantes, maldición. Mayordomo tiene su ADN también. Obviamente tiene el mío. Este tipo a mi lado lo confirma. Incluso si no son perfectos, el ejército norcoreano aún puede ejecutar a sus familias. Luchar por esos prisioneros no será una mala muerte. Pero algo me intriga. Deadpool nunca ha estado tan callado. Y no es porque su cuerpo esté en el límite. Él está callado porque está tan asustado como el resto de nosotros. Él tiene algo que perder que ni siquiera sabía que tenía. Por suerte, él se consiguió algo de ayuda. No sé por qué pensé que sería capaz de ganarle al anciano en una carrera a pie. Todos vamos a confiar en él. Si es que queremos salir de aquí con vida. Nos quedamos sin tiempo. Necesitamos golpearlos y hacerlo ahora. Entrar furtivamente con este equipo no va a funcionar, capitán. Tengo una idea. Y si le damos justo lo que quiere. Estos idiotas siguen con su maldito programa para super soldados. Y en verdad me estoy cansando de ello, ¿saben? Contarán con que ya habré escapado del país. Así que vamos a darles la regla número 30. La sorpresa. Miren sus caras de incrédulos cuando piensan que han atrapado a Deadpool. Fuera del campamento. Claro, el chino me grita que mi familia va a pagar. Lamentablemente. Ese no era yo. ¿Acaso están lloviendo hombres con katanas asesinas? Disculpa, no vi el reporte del clima esta mañana. ¿Dónde está Mayordomo? Ah, tenemos un mudo. Bien. El único plan de Mayordomo es correr. Y escapar. Wolverine trata de adiestrar a estos fake men. Así que tal vez esté un poquito distraído en su objetivo. Sigue corriendo, Mayordomo. Pero te vamos a atrapar. Después de todo. Y él llegará para rescatar a las familias como el buen chico explorador que es. No sin antes tener un poco de ayuda del Merc with a Mouth. Deadpool, espera. ¿Tú hiciste esto solo? Estoy siguiendo a Mayordomo. Te tendré chiste que pensé sobre esto más tarde. Voy detrás de ti, Deadpool. Deadpool. Esto todavía no termina y Mayordomo no se irá a ninguna parte. Necesito tu ayuda aquí afuera. Dame un minuto. ¡Ay, esa nueva storm! Creo que también me excita. ¡Escuchen! Vigilen sus flancos también. ¡No, Park! Si tú estás tan interesado en ponerme tal en la carne de alguien. ¡Permíteme devolverte el favor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Respira! Vas a sanar. Si yo en el pasado pude sanar, también tú puedes, Parker. No, no lo hará. Su cerebro es incapaz de regenerar, al igual que el resto de nuestro cuerpo se mantiene dañado. ¿Sabías que su cuerpo trata de currar cada orificio como si fueran heridas? ¿Puedes consolarlo? Si no puedes, yo puedo hacerlo por ti. No. Solamente un soldado. Puede darle el último adiós a un gran soldado. Bien, tenemos controlado el perímetro. ¿Dónde está el occidental? Se encerró en el mismo búnker, probablemente. Voy a necesitar ayuda para entrar. ¡El resto de los guardias huye! Déjalos ir. Y toma a tu gente en la dirección contraria. No es tan lejos de China ahora. Necesitas seguir moviéndote. Trata de llegar a Tailandia. Ahí te pueden ayudar. Muchas gracias, capitán. Bueno, ahora que lo mencionas, el diseño de Domino para Deadpool 2 está recibiendo muchas críticas malas. Si disfrutaste tu experiencia con este Deadpool, creo que podrías postear un mensaje positivo cuando llegues a un país con computadora e internet. Eso lo agradecería muchísimo. Y también la decadente carrera de Ryan Reynolds. Pero ahora, ve por tu familia. ¿Crees que deberíamos decirle, capitán? No. Esto debería decir algo decente para romper el hielo, ¿verdad? Espera. ¿Por qué no te tomas un descanso con el viejo? Yo voy a buscar alrededor por las chicas, ¿de acuerdo? Deben de estar locos. Yo quiero estar allí cuando sean liberadas. No sé por qué tengo esa gran virtud de saber cuando mientes, Wolby. Lo encontraré, lo prometo. Quédate aquí. Déjame solo, Logan. ¿No es abandonar a tus amigos una de las mejores cosas que haces? Perdóname. Debí ayudarte cuando acudiste a mí. Más te vale que estén bien, Wolby. No lo están. Wilson. ¿Cómo lo sabes? Puedo olerlo. Déjame solo. O ese brazo jamás volverá a crecer de nuevo. No. No, ellos tuvieron que haber escapado. No. ¿Por qué? Era cierto. Era todo cierto. Lo siento, Carmely. Si solo hubiese escuchado a Luke. Solo quería ayudarte. Perdón. Perdón. Esto es mi culpa. No, no lo es. Escúchate. Cállate, Preston. Cállate. Sí lo es. Tú no estabas ahí. ¿Cuáles manos sujetaban a Carmelita? Esto es importante. Una de ellas podría ser mi hija. Por favor, no dejes que Eleanor esté aquí. Por favor. No estés aquí. Eleanor, ¿estás? Dios. Dios, no. Ya sácalo de ahí, Logan. Levántate, Wade. Me dijeron que me quedara fuera de esto. Escúchame, Wade. Dios. Vamos a atrapar al bastardo que hizo esto. Lo prometo. ¿Me estás escuchando? Esto es un crimen de guerra. Carajo, Capitán. No estás ayudando en nada. Dios, no. Dios. ¿Por qué? Dios, no. Los maté a todos. A todos. Será mejor que Mayordomo esté preparado para nosotros, Wade. Porque esto se ha vuelto personal. Y tienes a los dos mejores soldados que el maldito mundo pudo haber creado. Y personalmente te lo entregaré en una bandeja de plata.